El pasado viernes 8 de septiembre se celebró el Día Internacional del Periodista. En Nicaragua, la prensa independiente celebró este día bajo persecución en el exilio, pero haciendo más periodismo para derrotar la censura. Veamos los testimonios de los periodistas de Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Rechazamos la campaña de mentiras, calumnias, agresiones y ataques que vividores y los mercenarios de la información hacen en contra de nuestra institución. Con la dignidad y el honor del ejército de Nicaragua, ¡no se juega! En el Día Internacional del Periodista, la prensa independiente de Centroamérica conmemora esta efeméride resistiendo bajo ataque. Detractores, mentecato, a los profesionales de la mentira, como dicen las canciones. Los regímenes autoritarios han enfocado sus discursos de odio contra las voces críticas y el periodismo es el blanco principal. Ortega ha tratado a la prensa de la misma forma en que ha tratado a toda Nicaragua. La ha tratado con el mayor desprecio, con la mayor hipocresía e insolencia que puede haber. Nicaragua, El Salvador y Guatemala son los países de la región que suman más ataques contra la prensa independiente, con periodistas y comunicadores encarcelados y más de 250 en el exilio desde 2018. Más de 200 de ellos son nicaragüenses. Los periodistas que han sido golpeados, uno de ellos que no quería que lo enfocáramos, sin embargo en estos momentos está entrando al hospital. El director del Instituto de Prensa y Sociedad, Ricardo Uceda, destaca el trabajo de los periodistas nicaragüenses. Es una labor que está más allá de lo que es la defensa de la libertad de expresión, porque en realidad es una forma de luchar por un sistema democrático de sus naciones. Dejaron de ser nicaragüenses hace rato, no tienen patria. La dictadura de Nicaragua desnacionalizó ilegalmente a los periodistas Jennifer Ortiz y Aníbal Toruño. Ambos han sido perseguidos por informar y ahora están en el exilio. Es súper doloroso porque significa que hay un desarraigo, hay una carencia emocional, tu círculo familiar ya no está, tu círculo de amistades ya no está. Aníbal Toruño vive su tercer exilio. El primero fue en la década de los 80 y los otros dos entre 2018 y 2021. Un ataque paramilitar destruyó su medio, Radio Darío, en la ciudad de León. La población vino y finalmente pudimos salir por esta puerta lateral que es de la casa vecina. Se implica buscar alternativas, poder adaptarse a las opciones, reconstruir, renovarse y levantarse todos los días. Y todos los días volverse a tomar, digamos, el oxígeno, la decisión de comenzar. Por lo que se ha denominado una privatización encubierta del agua. María Navelloso salió de El Salvador después de ser atacada en redes sociales por el mismo presidente Bukele, que la acusó de mentir y de estar en contra de su plan de seguridad contra las pandillas. Todo el esquema de las políticas públicas para lograr... Lo único que hizo la periodista fue reportar en sus redes sociales una declaración presidencial que instaba a los ciudadanos a no pagar la renta a las pandillas. Estamos hablando del presidente de la república contra una periodista. El desequilibrio de poderes es enorme. Además, ya teníamos una, digámoslo así, una cultura de acoso digital en El Salvador. Que el presidente de la república lo hiciera y sus funcionarios lo hicieran, nada más alentó a que esto continuara. Decían que yo era pandillera o que era defensora de pandilleros. Eso en El Salvador es una cosa muy delicada. El relator de libertad de prensa de la Asociación de Periodistas de El Salvador, Gabriel Labrador, advierte un retroceso importante en las libertades en ese país. Siempre han existido estadísticas de violaciones a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, pero desde el gobierno de Nayib Bukele, desde 2019, estas estadísticas han aumentado drásticamente. Hacer periodismo en El Salvador, en el régimen de excepción, significa por lo menos estar atento siempre a si tu trabajo va a ser causa de persecución. Los periodistas Juan Luis Font y Michelle Mendoza también tuvieron que abandonar Guatemala. ¿No es sencillo vivir en el desarraigo? Ahora ya somos poco más de 26 periodistas los que hemos salido y nos encontramos en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, en España, por amenaza de criminalización. Muy buenos días, señor presidente. El llamado pacto de corruptos que gobierna ese país criminalizó a periodistas como al prominente José Rubén Zamora, director de El Periódico y preso de conciencia desde hace más de un año. Empezó con privarnos a los medios de comunicación de obtener información. Luego comenzaba con esa censura de impedir que algunos periodistas pudiéramos llegar a conferencias de prensa y termina ya con la criminalización de todo aquel que dice algo en contra del sistema. Y eso pasó, por ejemplo, con José Rubén Zamora. Juan Luis Font trabajó de cerca por muchos años con quien ha sido un maestro de varias generaciones de periodistas en Guatemala. Cuando a José Rubén Zamora lo capturan el 27 de julio, yo empiezo a entender que no tengo ninguna posibilidad en caso de ser capturado de defenderme de manera diligente. Uno tiende a ser bastante ingenuo frente a estos sistemas de justicia cooptados y uno cree que uno puede demostrar su inocencia. El exilio es cada vez un tema más recurrente en las conversaciones entre periodistas centroamericanos como la única alternativa para seguir informando. Lo más difícil es estar sin mi familia, sin mis hijas, sin mi país, porque pues prácticamente me quitaron todo. Me quitaron la oportunidad de vivir tranquila en Guatemala. Me quitaron la oportunidad de poder ser mamá y continuar creando a mis dos hijas. Y pues acostumbrarme a estar en un país con una cultura totalmente diferente. Yo diría que es una de las cosas más duras y difíciles que un ser humano se le puede imponer. Y la patria se extraña. Yo perdí tres trabajos a raíz de esto que pasó. Perdí mi casa, perdí todo lo que había construido en El Salvador. Vivís en otro país, pero todo tu intelecto, toda tu cabeza y todo tu corazón están en el sitio donde vos creciste y donde has desempeñado tus funciones. Es como que uno estuviera permanentemente en Guatemala. Todos asumen un profundo compromiso con el periodismo y continúan haciéndolo desde el exilio. Personas que han sido criminalizadas por este Ministerio Público. Pero tampoco pueden evitar enfrentarse a sus propios dilemas. Es muy duro, es muy duro todo. O sea, incluso autocuestionarte si realmente vale la pena seguir haciendo esto a costa de que tus hijos enfrenten situaciones tan difíciles como un exilio, una separación familiar, complicaciones que tienen que ver con la parte económica. Cuando te mudas a un lugar que es tan caro, uno vive procesos donde realmente pone a prueba de que está hecho a nivel mental. En el exilio continúan informando sobre las realidades de sus países. Nosotros que estamos fuera tenemos un poco más de libertad de seguir diciendo las cosas y de poder usar nuestra firma, de poder usar nuestro nombre, que es un lujo que ya muchos no se están pudiendo dar en nuestros países. Es más ejemplar y conmovedor porque es la continuidad de la profesión en otras condiciones. El periodismo está rodeado de riesgos, eso lo hemos sabido al asumir la profesión. Pero debemos, así como hay en ellos firmeza para seguir practicando el periodismo, pensar fríamente sobre cada paso que se va a dar, ¿no? E insistir. Al final, creo que siempre las sociedades encuentran su mejor momento y se liberan de los opresores que están momentáneamente tomando las riendas de un gobierno. Los periodistas en el exilio esperan ese momento. Les preguntamos qué piensan hacer el día de su retorno. Les haría mi tierra, abrazaría los recuerdos, pero también regresar a mi barrio, regresar a mi ciudad, regresar a la radio, a los escombros de un día, que un día fueron. Es decir, hay tanto, y solo el hecho de que me pregunté qué haría, se me eriza la piel de la emoción. Quiero ir a ver la tumba de mi abuela, que es como mi mamá, y ella murió en medio de todo esto. Me quiero llevar a mis hijas de paseo, disfrutar el país, pero para eso todavía nos hacen falta unos buenos años. Esta pregunta sí me tocó un poquito el corazón. No la había pensado. Todavía veo lejos volver. Necesitamos garantías, necesitamos crear políticas, trabajar desde nuestros espacios para presionar a los organismos, tanto internacionales como nacionales, a que se nos permita regresar y que se nos permita seguir haciendo nuestro trabajo.